MELETA DE ROMER Aquesta imatge és el resum del que va passar el passat dissabte en l'estadi del Collao entre l'Alcoy, entre l'Alcoyano i el Castelló. Espectacular! La imatge pot ser una de les imatges de la temporada coné celebrant el gol i a partir d'ahí podeu escomençar a anar elejint aficionades del Castelló. Jo, és més, d'ací veig un, d'esquerra a dreta, que el tercer és molt amic i molt conegut d'un dels nostres convidats. Aquesta és una de les millors imatges més impactants de la temporada. Esperem que això continuï, perquè la comunió que hi ha entre afició i xugaors és una cosa per a tindre molt i molt en compte. Això va ser el final entre els jugadors i els aficionats del Castelló, que es van pegar dues hores o gairebé tres hores per arribar fins al Collao, emportar-se els tres punts en un partit que van aconseguir guanyar per 0-1 amb el gol de Coné. Coné 0-1 en un partit dur, complicat, per l'arbitratge, per la pressió, pel que es jugava cadascú i perquè, a més a més, està en la possibilitat d'anar-se a dormir amb aquest lideratge que va passar el Lissate. El Lissate va ser una nit fantàstica. I ja en el vestuari hi ha foto de rigor, foto de celebració, que ja va ser pràcticament un acostum. Se guanya fora de casa, se guanya tots en casa i les fotos, evidentment, mostren l'alegria desbordant de tots els jugadors. Comença aquesta tribuna, evidentment, amb una alegria espectacular. Se torna a guanyar, tres partits consecutius guanyant, primer partit fora de casa, porteria 0, contra un dels gallitos, podríem dir, de la categoria i donant un puny, una punyada amunt la taula i dient, així està el Castelló, esta és la nostra candidatura i posant-li molta pressió a l'eldense, que sí, que també va guanyar ahir al Logroñés, però tot arribarà, ja arribarà aquest lideratge. Molt bona nit, siguen tots benvinguts a aquesta tribuna del 17 d'octubre. Anem a presentar als nostres convidats i primer ho fem amb el nostre jugador que avui ens acompanya en aquesta tribuna. Óscar Gil, buenas noies, bona nit. Buenas noies. Lo de valencià no, o no? Todavía no, todavía no. Entiendo algo, però hablaré un poble. Oye, enhorabuena, temporadón el que estáis haciendo, lleváis, bueno, no hemos llegado ni a un tercio ni a un cuarto de la Liga, pero bueno, ¿te lo imaginabas cuando llegasteis aquí a Castelló, de que, oye, vamos a meternos y en la jornada ocho estamos colíderes o casi casi tocando el liderato? Bueno, la verdad que cuando llegaba todavía era muy pronto, ¿no? De hecho, se estaba haciendo prácticamente el equipo, pero sí que es verdad que en el día a día ves cosas y cosas muy buenas, ¿no? Sobre todo los entrenamientos, el ritmo que hay, la competitividad que tenemos sana entre todos, pero al final eso hace que luego llegue el fin de semana y el equipo esté metido y de hecho, pues bueno, yo creo que los resultados que se están dando un poco también es por eso, ¿no? Por el día a día. Julián Palacios, buenas noches. Hola, buenas. Recién llegadito. Oye, ¿qué le podemos pedir más al Castellón? Porque esto ya me recuerda a aquella época en la que estabas tú, de que todo no salía, todo era de color de rosa. No, a ver, yo creo que hay que ser cauto, ¿no? Porque la temporada es muy larga y evidentemente yo más que a los resultados que lo que queremos todos es que va en el Castellón, voy a las sensaciones que transmite el equipo, ¿no? El equipo la verdad es que está compitiendo bien, al final es una temporada larguísima donde van a ser necesarios absolutamente todos los futbolistas, todos, porque van a venir sanciones, van a venir lesiones, van a venir altibajos durante la temporada y entonces para conseguir el objetivo que todos queremos y evidentemente que los jugadores quieren y van a pelear por ello, pues van a ser necesarios todos. Yo creo que pedir, lo único que hay que pedir al futbolista es sacrificio, creo que es entrega. Llevan, ellos lo saben, llevan una camiseta que vestirla a pesa y con una exigencia tremenda. Luego los resultados son, pues bueno, son consecuencia del buen trabajo, ¿no? Evidentemente. Pero yo creo que lo único que se le puede pedir al equipo como hasta ahora es la entrega que está demostrando y que compitan los partidos hasta el final como están. Luego las cosas pueden salir mejor o pueden salir peor. Vendrán momentos en la temporada en las que no salgan tan bien, seguramente, pero hay que empujar al equipo precisamente cuando esa situación se dé. Sergio, disfrutando entre la distancia y la cercanía con el Castellón, pero viendo a un Castellón que, vaya, yo no lo hubiera, no lo veía tan ahí arriba y ahora a mí nadie me despierte de este sueño. Sí, además el equipo el otro día da un puñetazo encima de la mesa porque era un campo muy complicado, además las circunstancias, el estado del césped, pues al final el equipo ahí tiene que dar la cara y el equipo lo saca y en estos partidos son en los que se demuestra que el equipo está preparado para todo. Yo no sé si a principio de temporada lo veía así o no, es verdad que la plantilla ha mejorado muchísimo con respecto al año pasado y la sensación era que iba a estar ahí, pero yo veo al equipo preparado para todo, en partidos como en el otro día se demuestra, el equipo sabe competir y luego el otro día no jugó con E, que el año pasado era insustituible y sigue siendo un jugador muy importante, pero entre otros jugadores que está al mismo nivel Antón no había tenido prácticamente participación, sale y pues en una jugada suya nace, pues se cambia el partido y ese fondo de armario, esa competitividad que está demostrando el equipo pues al final te demuestra que el equipo se ha preparado para todo. Alejandro Moy, buena nit. Buenas noches. Bueno, si parlen de jugadores, del equipo que va a haber, la afición no le iba a dar rebe, ¿no? Sí, por la parte que me toca de estar de persona de grada, yo tuve la ocasión de estar en el otro extremo del campo donde estaba la afición del Castellón, en tribuna, detrás tenía gente de toda la directiva de ahí del Alcoyano y yo principio sobre todo contento por la afición, cómo transcurrió el partido, cómo transcurrió la previa del partido, el partido, el pospartido, con toda la afición, los autobuses, encantado de llegar con tres autobuses a la afición de Peñas y ver que había gente, ya otros 200, ya estaban ahí en un bar todos juntos, todos juntos, vuelvo a decir, todos juntos, los mismos que fuimos el otro día con ella, todos, la mayoría, todos juntos. Tres semanas antes de lo que ya. Estábamos ahí todos en un bar todos juntos, con gente incluso de la Coyano, que es lo que es Ribera de Asana. Claro, claro. De minuto uno al noventa, lo que yo escuché en la grada de tribuna o lo que escuché a Bojara Directivos de la Coyano, es de minuto uno al noventa, pero de minuto uno hacia atrás al noventa después, pero es fútbol y que alguno lo ve de una forma diferente, pero contento sobre todo por la afición y si ellos dan, la afición va a dar, por supuesto. Lo que tenemos que dar es este balón. Sabéis que sorteamos este balón que le dio la Liga a la Federación de Peñas y lo firmaron todos los jugadores. Tú también has firmado por aquí, ¿no, Óscar? Ahí está. Con el número 14, aquí estaba. Por cierto, aquí también está Fabricio. Vaya partidos en marco, luego entraremos en detalles. Vamos a hacer el sorteo. Al final, ¿cuántos autobuses tuvimos? Tuvimos tres. Tres. Tres, pero bueno, yo te digo que el martes ya teníamos tres y porque ya no había entradas ni para más autobuses ni para la misma afición, aunque luego el viernes dieron más entradas, pero llenamos tres, uno de 70, dos de 55, prácticamente llenos, pero te aseguro yo que si nos llegan a dejar más, cuatro o cinco hacíamos seguros. Luego hablamos del partido en Elda. De Elda, de Nastic y sobre todo también que no se me olvide de Logroñas, que eso hay que hacerlo ya. Hay que preparar, hombre, hay que hacer noche. Pues por eso, porque los precios van subiendo y entonces hay que hacer algo ya esta semana. Hay que hacer reserva. Bueno, pues hacemos, cogemos, cogemos agenda. Vamos a hacer el sorteo entre los que acertasteis. Unos pusisteis que tres, otros que cuatro, otros que cinco, otros que ocho, otros que diez autobuses. Bueno, pues al final los de tres entráis en el sorteo. Y Oscar, te voy a pedir que seas tú la mano inocente, que muevas, ahí tenemos todos los participantes, luego los comprobaremos, que seas tú la mano inocente y que tú elijas el que se lleva el balón firmado por todos los jugadores de Castellón. Este. A ver. Bueno, léelo tú, Manu. Manu, BMCS. A ver, vamos a enseñarlo. A ver si podemos enseñarlo. Manu, BMCS. Bueno, pues Manu, te pones en contacto con nosotros, ¿vale? Bueno, yo creo que los vamos a leer todos, pero bueno, vamos a leerlos todos. Manu, el Chacón, ha habido varios, hay muchos, hay 28, creo que han acertado, de ciento y pico que participaron. Pues bueno, Manu, ponte en contacto con nosotros, nos envías, mira, es muy fácil, al Twitter de la tribuna, en el mismo sitio donde participasteis, nos envías un mensaje y nos envías, nos pones ahí tu número de teléfono y además tendrás premio doble, ¿vale? Y este balón, ya sabes, es para ti, firmado por los jugadores del Castellón, que es una chulada. Ponte en contacto con nosotros ahora rápido, ahora en directo durante el programa y tendrás también sorpresa. Nosotros lo que vamos a hacer es escuchar a Rubén Torrecilla, que habló del partido, analizando lo que pasó en el partido y por qué el Castellón le ganó al Alcoyano. Rubén Torrecilla. Este campo lo hemos trabajado durante las semanas mucho, mucho de cómo contrarrestar a un equipo que físicamente en su campo es muy fuerte, que trabaja muy bien el tema del juego directo, el tema del balón parado, el tema de segundas jugadas. Yo creo que es un partido bonito para el espectador porque ha habido disputas, ha habido contraataques, ha habido situaciones de ara para los dos equipos. Pero ya te digo, contento, contento porque nos hemos adaptado a un contexto muy, muy complicado, muy complicado. Nosotros físicamente a nivel de cuerpo somos peores que ellos, pero yo creo que hemos sido ganadores en muchos duelos, ganadores en muchas segundas jugadas, que yo creo que donde son ellos muy fuertes. Y a partir de ahí, yo le he dicho en el medio tiempo a los jugadores que el partido, al final cuando ellos bajaran físicamente, tenía que caer de nuestra parte, pero seguir con el mono de trabajo. Era un partido de mono de trabajo, ya lo dije durante la semana. Y yo creo que los chavales han cumplido a la perfección el trabajo que hemos hecho durante toda la semana. Jugadores como Cristian, como Calavera, como Dani, como Raúl Sánchez, como Fabricio, jugadores que tienen mucha calidad. Pues no es fácil, no es fácil porque al final ven el balón mucho por arriba. Pero yo creo que hoy tocaba otro contexto, otra forma de enfocar este partido, otra forma de trabajarlo. Y yo creo que todos se han adaptado. La gente que ha salido de banquillo ha sido muy importante para nosotros. Antón ha hecho una jugada muy, muy buena con EF, Kubi, ya te digo, toda la gente que ha entrado del banquillo. Como siempre digo, para nosotros es un plus poder contar con gente que nos dé ese oxígeno que a lo mejor en algún momento nos falta. Pero ya te digo, contento con los tres puntos y, como he dicho antes, tres puntos muy importantes. Lo cual es normal. Hoy tocaba, como yo lo dije durante la semana, que hoy las áreas eran muy importantes, muy, muy importantes. Si tú eres capaz de defender muy bien tu área en este partido, tienes mucho ganado. Y yo creo que hemos defendido muy bien. Ocasiones así claras que vea, tampoco han habido ocasiones tan claras. Nosotros hemos tirado un palo en la primera parte, un cabezazo de, creo que nos ha ayudado a Gallego India, una falta de Cristian. Hemos tenido situaciones de tiro, situaciones de acabar jugadas. Pero ya te digo, es un partido donde al final es normal que haya ocasiones en las dos áreas. Porque al final es un contexto donde pasa mucho tiempo el balón en cerca de la área. Pues Rubén Torrecilla que el disapte va a dormir líder. Eso sí, en el dense, al día se va a engañar en su partido y, evidentemente, el dense torna a ser el primer. Pero Castillo ya es según en la tabla clasificatoria. Pero bueno, a eso no lo lleva ninguno al míster del Castillo. Rubén Torrecilla. Muy orgulloso porque al final tenemos una plantilla que el 60% es nueva. A estas alturas es muy difícil estar en una competición tan dura con tan grandes equipos y tan buenos equipos y tan muy buenos entradores trabajando en sus equipos. Y verte primero en la jornada 8, después de, como te he dicho antes, hay muchos jugadores nuevos. No es fácil, no es fácil porque un equipo nuevo como el nuestro, a nivel de tantos jugadores, se tiene que aclimatar primero, tiene que coger los conceptos míos como entrenador. Pero la verdad que yo creo que es, como te he dicho antes, el reflejo de cada día, de cómo entrenan, de cómo compiten y, al final, el traslado a los partidos de liga. Y en esta liga, como te relajes un poquito, como piensas ya que eres muy bueno, cualquier rival te pinta la cara, sacas pecho, te lo hunden. Con lo cual nosotros, pasito a pasito, competir. Desde aquí darle la gracia a la afición que ha venido hoy, que para mí ha sido espectacular, el ambiente que se ha producido, tanto el nuestro como el del Alcoyano. Pero eso, que viene gente de dos horas de viaje, gente que hace un esfuerzo, con lo cual de aquí seguir diciéndoles que animen al equipo, seguir diciendo que Castalia la próxima semana que lo tengan lleno y que sigan como son, porque para nosotros es un alivio y ver que hay tanta gente detrás que apoya al equipo y están con los jugadores. Bueno, pues Rubén Torrecilla. Óscar, partido de los que no estamos muy acostumbrados con el Castellón, por aquello que estamos acostumbrados a veros a jugar, tocar y tal, partido de hombres, ¿no? De los de otros tiempos, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, no va a ser único porque va a haber varios, de hecho, pues eso, a mí me ha tocado jugar muchos años en el norte y al final de esos campos luego cuando vas en invierno también sabes que vas a eso, como decía el míster, a ponerte el mono de trabajo ya desde la mañana, bueno, desde toda la semana, pero el día del partido en especial desde la mañana sabíamos lo que iba a haber, incluso fue más duro, yo creo, porque bueno, eran físicamente eran muy fuertes y iban sobre todo a todas las disputas muy agresivos, ya de hecho se ven en la primera jugada prácticamente, pero bueno, yo creo que el equipo compitió muy bien, estuvimos muy bien en duelos, en las disputas, sobre todo la segunda jugada que es lo que ellos aprovechaban para luego meterte en tu área y como ha dicho el míster, yo creo que defendimos muy bien el área, pero sí que es verdad que tampoco estuvimos muy metidos atrás y bueno, luego las circunstancias del partido también hizo que aprovechásemos el final con la superioridad numérica y pudiésemos meter el gol, que al final es lo que te decanta un poco todo, pero el trabajo fue muy bueno desde el inicio. Importante es tener varios registros, no solo jugar en casa bien, tocar y tal, sino también, oye, si tengo que bajar al fango, bajo el fango y como el que más, ¿no? Sí, y eso es lo que han comentado antes un poco, que al final los buenos equipos yo creo que se demuestran ahí, ¿no? No tener solamente una opción, sino que saber que en todo momento pues lo que toca en cada partido, hay partidos que toca jugar desde atrás y jugar bonito por así decirlo y hay otros que toca sacar como sea el partido y esta vez fue así y lo hicimos. ¿A ti cuál te gusta más? ¿El de jugar bonito en casa y con espacio y tal o campitos pequeñitos y Bopecha Agustine que decimos aquí? A mí me gusta un poco de todo, al defender así los partidos estos y luego poder jugar también un poquito, pero nada, un poco de todo. Al final es eso, es lo que te digo, saber lo que toca en cada momento, saber cuándo, pues cuándo el equipo está preparado para tener el balón y cuándo, oye, pues el otro equipo también juega, también aprieta, están en su casa, en su campo, unas condiciones diferentes a lo que es Castalia, lógicamente, y pues lo que toca en cada momento. Condiciones, por cierto, vamos a ver un tuit que puso un tuit que puso el presidente, el máximo mandatario del Castellón, Bob Bulgaris, se puso a ver el partido y dijo, la calidad de este campo es un desastre y probablemente no sea seguro para los jugadores, realmente decepcionante de ver. ¿Qué te parece, Sergio? Es gracioso, pero es una realidad, al final ellos también se aprovechan un poco de eso, ellos que son futbolistas, el césped está mal, el control es muy difícil, ellos te enciman, te roban, si no te cortan, roban y la ponen en el área muy rápido, centro lateral, y te llevan a eso, al final en su campo, en el collao, es donde se hacen fuertes, es muy difícil sacar algo de allí, y por eso la victoria tiene tanto valor y tanto peso, porque era realmente difícil sobreponerte a ese tipo de situaciones, ¿no? El césped, el ambiente, lo que aprietan, el físico, el que te meten en tu área sin hacer gran cosa, y el equipo se sobrepuso a todo eso, y la victoria tiene muchísimo valor. Julián, tú también, cuando tienes que ponerte el mono de trabajo y ensuciarte... Oye, a mí me molan esos campos. ¿Te gustan? No, no, no. Yo creo que a todo el mundo, a todos los futbolistas les gusta jugar en campos buenos, evidentemente, pero la categoría en la que es, y no todo el mundo tiene un campo como Castalia, de jugar en Castalia es un lujazo, el campo que siempre, prácticamente, siempre está bien, siempre está de césped cortito, rapidito, con un ambientazo, si las cosas van normal, ya no digamos que se pongan líderes, ¿no? Hablamos de que estés ahí, ya la afición aprieta mucho y tira mucho del equipo, pero evidentemente, es verdad que esos campos son complicados, claro que son complicados, pero, y si, bueno, el cornellá, porque se jugó en... Había en Málaga. Claro, pero, vete a jugar con ella. Vete a jugar con ella y a pegarte de cabezazos allí, o, bueno... Si campos estrechos... Claro, es decir, en la época en la que yo jugaba, que tenías que ir a Villa Joyosa, no sé, claro, te... En la época en que jugabas, seguramente habían trozos que no había césped. No, porque era fango, había barro, había barro. Sí, bueno, había campos, era más frecuente tener ese tipo de campo. Tierra, eran de tierva. Era más frecuente, quizá, ver ese tipo de campo, ¿no? Ya tengo que jugar en Castellar, es un lujazo, ¿no? Y ojalá la categoría es verdad que lo merecen tener más campos, más campos de equipos, pues, bueno, bueno, pero es verdad que era el Collano, pues, bueno, pues, tiene unas limitaciones, ¿no? Que ya le gustaría seguramente a ellos tener otro estadio. Sí, sí, evidentemente. Oye, eh... Por lo que pasó en el partido, eh... Vosotros jugabais mucho, jugabais mucho. Oye, vas allí, eh... No es que te toque la cara, pero... Pero dices que si gano aquí, les gano... Primero, ya tienes el gol a veras con uno posible que puede estar ahí arriba. Segundo, pongo aquí... Bueno, estos son los míos y aquí estoy yo. Y luego también, que ellos también se cogieron el partido muy... Eh... No sé cómo decirlo. Muy, muy a pecho, muy a... Que era casi, casi de vida o muerte ganar ese partido sí o sí. Con mucha desesperación vi yo al Collano. Más que con otros que vi, vi como más dominio de la situación del partido, del entorno, ¿no? Sí, sí. Yo, de hecho, en el campo muchas veces se notaba. Como te he comentado antes, era cualquier disputa, cualquier jugada, era una miniguerra dentro de la guerra general, ¿no? Y sí que se notaba, pues no sé si es el hecho de que hayamos ganado prácticamente todo en casa y ese aspecto un poco de imbatible en casa y querer hacerlo por lo menos en su campo el querer batirnos, ¿no? No sé, no sé hasta qué punto, también es verdad que, bueno, hablando con algún jugador del otro equipo que hemos comentado antes, pues nos van viendo también que el equipo funciona, que el equipo parece que hace las cosas bien y yo creo que eso también para ellos es un factor fundamental en cuanto a motivación. Y el otro día, sobre todo, era eso, que se les veía en todo, en la forma que tenían de ir a las disputas, incluso en los propios ojos se les notaba, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso también a nosotros nos vino incluso de motivación. Sí, sí, para medirte un poco más arriba también, ¿no? Sí, sí. Cuando ves que el otro se te sube a caballo dices, eh, yo también estoy aquí y también, yo también sé jugar a esto, ¿no? Bueno, me dicen que tenemos al ganador del balón, ¿no? Tenemos al ganador del balón. ¡Manu! Buenas noches. Buenas noches, Manu. Hola, buenas noches. Bueno, enhorabuena. Te llevas el balón. Muchas gracias. Con ganas, ¿no? Te gusta, ¿no? Sí, sí. Muy bueno. Con delusión. Oye, que sea amarillo a ti te da igual, ¿no? Porque había uno que decía, hombre, que sea amarillo, da igual, ¿no? Que sea amarillo, azul que rojo, ¿no? Está firmada por los buenos jugadores. Da igual el color, el balón. Esa es, esa es. Oye, ¿cómo viviste el partido del sábado? Pues yo lo viví desde casa, no pude ir al COI. Pero, pues nada, fue emocionante el partido, la verdad. Es una locura. Oye, ¿quieres preguntarle algo a alguien de la mesa? A Sergio Vizueta, Alejandro Moy, a Julián Palacios, a Óscar Gil, a quien tú quieras? O a todos, si quieres. O si tienes una pregunta para cada uno. Pues a Óscar, ¿qué es lo que más te ha gustado? Ay, espera, espera, espera. Se nos ha cortado. Se nos ha cortado, espera. Son cosas del directo. Preguntar sobre todo de su llegada aquí, qué es lo que más le habrá impactado su juego. He entendido, he entendido, ha impactado, sí. Me encanta, me encanta Alejandro. Qué poder de lectura que tiene, ¿eh? Es que leo los labios. Ya, ya, ¿no? Es espectacular. Bueno, pregunta de... No, la verdad que la respuesta es muy fácil, porque es que fue venir un domingo y el miércoles estaba jugando el partido del Centenario contra el Valencia en Castaña. O sea, y encima lo ganamos, o sea, que eso fue empezar, vamos, por la mejor manera posible. La verdad que me sorprendió todo. El ambiente que luego ya en Liga, pues, se va viendo, pero sobre todo ese partido fue espectacular y la verdad que ahí entendí un poco lo que es el Castellón y la repercusión que tiene también. ¿Contestado? ¿Te sirve, Manu? Yo creo que sí. Perfecto. ¿Alguna cosita más? Porque solo tenemos la mitad, solo tenemos la mitad. Nada, que hay mucho ánimo para... Gracias, Manu. Oye, que te llevas el balón, ¿vale? Vale, ya, muchas gracias. Al próximo día casi, casi que mejor que te vengas aquí a la tele, que te escuchamos mejor aquí en la tele. Que la... La ficeo llamada nos está gastando un poquito. Tema de las megas. Gracias, Manu, y enhorabuena. Gracias. Bueno, pues nada, que Manu se lleva el balón. Nos ponemos en contacto contigo para hacértelo llegar. Oye, tema de la polémica. Vamos a hablar de la polémica. Tanta polémica, tanta polémica. Expulsión de Miranda, segunda tarjeta amarilla. Vosotros, ¿cómo veis la jugada? ¿Qué os parece? ¿Es expulsión o expulsión? ¿Motivada o no motivada? ¿La falta que hay en el minuto tres es, no es? ¿Cómo lo veis? A ver, es que la jugada que... El problema es que la misma falta en otro minuto se sancionan de manera diferente. Yo digo que las patadas duelen igual en el minuto uno que en el minuto noventa. Correcto. Si son igual de dolorosas, hacen el mismo daño. Lamentablemente no se aplica igual el reglamento. Yo, a ver, no sé si es roja, como dijo el míster, o no es roja siendo el último. Esa es la imagen. Claro, pero no sé si es roja o no roja, bueno, siendo el último, está escorado, puede haber interpretación, ¿no? Lo que es evidente es que no es una entrada típica en un minuto tres, en un minuto cinco. Es decir, y más un balón en el que el futbolista está escorado. Tienes 20.000 opciones, es decir, aguantarle la carrera, cerrarle, esperar una ayuda. Con el hombro, sí. Tienes 20.000 opciones en vez de pegar una patada así a lo loco, ¿no? Pero yo creo que eso es producto un poco de la forma en que encararon el partido, ¿no? De la sobre excitación con la que salieron al terreno de juego, que luego se vieron en muchas acciones, ¿no? Bueno, sea expulsión o no sea expulsión, lo que está claro es que al Castellón le vino bien, ¿no? Y seguramente, bueno, pues se pudo dar la circunstancia en otro minuto, porque ya te digo que salieron demasiado sobre excitados al campo, ¿no? Y eso no es una forma buena que te pueda beneficiar para afrontar un partido, evidentemente. Sergio, ¿tú cómo lo ves? Para mí es naranja. Es naranja la primera, ¿no? Esta no, o esta última. Esta, poned el pauso un momento, compañeros. Esta, perdonad, esta es la que se queja Rubén Torcía, luego lo escucharemos, que en el minuto tres le hacen una entrada... Esta es la que no se pito más que falta y ya está, y esta es naranja, amarilla, casi casi que roja, porque... Y esta, bueno, esta me parece espectacular, porque tú estás por ahí detrás, Oscar, pero es que... ¿Cómo, cómo están cogiendo ahí a Fabricio? Y atrás también, o sea, si esto no es penalti, bueno, que venga Dios y lo vea, porque... Es que en otro me pasó a mí también, y lo mismo, y le dije a él, y de hecho fue el árbitro, me estaba mirando el punto penalti, y digo, ya está, lo pita, y de repente recogió el brazo y para adelante. Digo, si tú estás viendo, digo, pero bueno. Al final son cosas que pasan, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, para eso el tema este del VAR, pues sí que hay veces que parece que ayuda, pero en estos campos al final es lo que toca. Y unas veces nos toca el favor y otras en contra, pero está claro que es un poco la decisión que tome él y lo que pueda haber. En la que se queja el míster es que es lo que dice Julián, el naranja es más claro, más oscuro según el minuto de partido, según la situación del partido. Al final es de naranja y, bueno, es verdad que ellos, es su baza, ¿no? Ser agresivos, llevarte al límite, pero es verdad que una cosa es ser competitivo y competir cada duelo y tal, y otra cosa es lo que pasó el fin de semana. Yo en algún momento tuve miedo, digo, uff, que no lesione a nadie y que cuente todos. En un campo de fútbol a veces confundimos ser agresivo con ser violento. Eso es, claro. Ser agresivo no quería decir la palabra violento. Es parte del fútbol, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Y más, y evidentemente más de un defensa. Claro. Pero ser violento es otra cosa, muy diferente que creo que dentro del deporte no tiene que haber. Y ganó un defensa, porque por ejemplo Manu Sánchez, iba a decir Manu López, el daño que ha hecho Héctor Scritch, el speaker de Castalia. Manu Sánchez, bueno, es un tío que cuando aprieta, aprieta y aprieta, va con todo y golpea y, oye, es un deporte de contacto. Es que quien no piensa que esto es un deporte de contacto, oye, que se apunte a, iba a decir el waterpolo, a la acción sincronizada, por ejemplo. No sé, es que hay que verlo así también, ¿no? Como parte de este espectáculo, ¿no? Sí, es así. Yo de hecho estoy de acuerdo con lo que ha dicho, que al final, pues bueno, una cosa es el ir con el balón de por medio, otra cosa es el sacar las cosas de contexto. Ya te digo que el otro día había veces que sí que se notaba esa cosa diferente a otros partidos, y bueno, pues no sé el motivo, no sé si el míster les dijo que era el partido del año o qué, pero bueno, y al final, pues oye, todo lo positivo, pues que lo supimos dar la vuelta y encontrar ahí una motivación también nosotros. Alejandro, tú no has dicho nada, ni Pío, ni Pío. No, no, te iba a comentar el tema de la violencia, y ellos son defensas, algunos han sido defensas, otros defensas. Si tú ves que un jugador te ha ido de por la banda y con el balón raseado, tú te vas con todo a por el balón. Si luego llega la mala suerte de que en el momento en que tú vas a coger el balón, te levanta el balón, llegas tarde y le das al jugador, es una cosa, pero es que a la altura que va el jugador, el balón en ese momento está por el suelo, luego la levanta. Esa es la diferencia de que sea amarilla o sea roja. Eso hace que si es el minuto 2 o el minuto 70, yo con José Luis todos los años, siempre tenemos en la radio, teníamos la misma discusión, y José Luis me decía siempre lo mismo, claro, al minuto 2 o minuto 70, en una jugada de roja, es roja, sea el minuto que sea. Y te voy a decir, es que si va por el balón y llega tarde, es amarilla. Para mí es amarilla, pero es que a la altura que le da no es de amarilla. Y la integridad física de los jugadores, al primer minuto del juego, Raúl delante de mí, a hacer un quiebro, levantó un chuletón. Ahí se dio cuenta, Raúl, se dio cuenta que ahí no se iba a jugar al fútbol, vamos, en 90 minutos. Y luego hay otro tema también muy importante, que tú cuando hace, por ejemplo, esta entrada del minuto 3 y tú vas al suelo, tú puedes hacer la intención de ir a dar, pero luego si ves que no llegas al balón, metes el pie atrás, y oye, no lo tocas, el otro se tira, bueno, se simula un poco la falta, te pitan la falta, y se pita más la intención que no el acierto de tocar, ¿no? Porque si llegas a tocar, porque yo no sé cómo acabó Fabricio, pero la jugada esa a lo Ronaldo de Compostela, a Trompicón se iba ahí cayendo, yo creo que acabaría reventadísimo, ¿no? Ayer era rugby, iban a por él y ya está, pero, sí, no, yo, sobre todo muchas veces, que lo que ves es que cuando empiezan los partidos, al final, el árbitro pone un listón, pone un criterio, ¿qué pasa? Pues que empezó el partido así y ya se les veía a ellos, se les veía al árbitro prácticamente fuera del partido, entonces, es como que se juntaron muchas cosas. Luego, la segunda parte, pues, por ejemplo, la que me tiro yo, le doy al balón clarísimo y me saca amarilla. Dos minutos más tarde es la segunda amarilla de Fran Miranda, y es lo que le digo, le digo que es que no sé si la tuya es, pero es que la mía tampoco, entonces, al final, es un poco lo que el árbitro quiera permitir y, al final, yo creo que se le fue un poco, la verdad. Sergio. Bueno, yo creo que a Fabricio se acostó con algún moratón, ¿eh? Porque yo lo vi por televisión, pero la verdad que le dieron por todos lados. Al final es un jugador muy potente, es un jugador que es muy difícil de tirar y él, pues, en dos o tres conducciones les hizo mucho daño y es verdad que le pegaron, le pegaron, le pegaron bastante. Yo no estaba en el campo, pero vamos, por lo que se le para, Fabricio. Bueno, al final es... Porque entrenas con él ahí... Sí, es muy potente, yo tengo la ventaja de que, como entreno con él todos los días, pues, bueno, ya sé más o menos qué le gusta más, qué le gusta menos, y intentas pararlo, pero aún así, en los entrenamientos, pues, es uno de los que, de los que, si quiere y tiene el día, pues, es muy bueno, la verdad. Pero, bueno, cada uno tiene sus trucos. ¿Tú lo pararías o qué, Julián? Bueno, estás toreado con estos toros y más, ¿eh? No, no, lo que pasa es que... Yo creo que hoy en el fútbol está todo muy estudiado. Es muy físico el fútbol cada vez. Sí, pero sobre todo ya vas a jugar contra un rival y ya sabes para qué lado suele salir, casi siempre desborda, no desborda, si te coge con metros, en qué zona suele recibir, donde se encuentra más cómodo el futbolista, donde me... Bueno, al final está todo tan estudiado que yo creo que es muy difícil, ¿no? El sorprender, pero sí que es cierto que, vamos, los defensas seguramente tendrían... Tendrían del entrenador... Ya les habría pasado alguna... No, seguramente les habría pasado algunas, vamos... Este cogerá el balón, driberá, llegará... Este futbolista no le des espacio, ¿qué tal? Que como se gire y te coja con espacios, te va a hacer daño. Bueno, es un futbolista que a lo mejor en el minuto... Pero en el minuto tres, pues intenta dejar un recado para que... Bueno, pues para que... Bueno, se lo piense la siguiente vez, ¿no? Pero como a estos tipos de futbolistas que son tan potentes, van y van y van, al final te complican. Oye, pregunta de historia, pregunta de historia, ¿no? ¿Tú a qué futbolista te enfrentaste es que dijiste, esto es un tronco, este no lo puedo tumbar a este, con este no puedo, es que no puedo contigo, es que te odio? ¿Cuál te ha sacado de tus casillas que digas? No, a ver, sacarme de mis casillas no, pero... No, 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 no... No me sale el nombre ahora... Joaquín era jovencito, ¿no? No, 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 no estaba... No, en Sevilla que hice él estaba Eli Ramos y... Bueno, Navas volvió una traca buena... Pero no, pero... Es que no me acuerdo el nombre ahora... ¿Tú te acuerdas el... Etienne que jugaba en el... Etienne, hombre, Etienne era una bestia. No sé, no le parabas ni a tiros, pero ni a tiros. Era un animal, entonces ese... Era una bestia. Ese se giraba... Es que tenía unas piernas que eran como yo, o sea, yo era un cuadrice suyo. ¿Entonces arrancaba una idea? No, arrancaba, si era imposible, no sea, era imposible. Para que la gente haga una idea, era un morfotipo... Lo que sea, del Barça, el... Franquisier, una cosa así, una bestia, pero... No, era una bestia parda. Era una especie de adama, no tan... Adama, sí, sí. No era tan marcado, pero era un... Sí, Felicio Tien. Era un animal. O sea, yo hubo un partido en Castalia que... ¿Tú te llamas a Felicio Tien o no? Luego lo voy a gustar. No, pues búscalo, 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 porque yo... Porque en Castalia hice una arrancada que yo miré y digo, ha corrido el campo seguro, así lo ha arrugado seguro. Increíble, qué potencia. Yo cuando, bueno, en otras épocas estaba de inalámbrico, a pie de campo, en campos de primera y tal, el futbolista que más me impresionó es uno que es de tu cantera, de la cantera del Atleti Bilbao, es Ismael Urzay. Ah, Ismael, lo he tenido yo de compañero. Pero un tío, un tío grande que cuando empezaba a calentar, calentando la banda, caminaba, boom, boom. Pero cuando pesas este hombre, pesa 150 kilos. Ismael, además, con el cuerpo que tenía, era para jugar en pelotas. Era brutal, era una mole, era muy grande, muy corpulento, un animal. Ese sí que te suena, ¿no? Ismael Urzay, ¿no? Es un animal. No sé si está por allí trabajando o algo en la cantidad. Yo creo que es representante. Representante, ¿no? Es que tengo de él, sí, pero no estoy seguro. Como para ponerse a negociar con él. Oye, hablando un poquito, oye, tú has conseguido ya dos ascensos a segunda división A. Uno con el Atleti de Bilbao B en la 15-16 y otra con el Racing Stander la 19-20, ¿no? Sí, ascendimos en el Carranza con el Bilbao Atleti. La verdad que un recuerdo borrable. Terminó el partido y la última jugada del partido fue el gol nuestro, el 1-1. Y me acuerdo que ahí no caía más que botellas y ya no escuchábamos nada. Nos dimos la vuelta y ya no había nadie en el campo. Se había ido al árbitro y todo. La verdad que el recuerdo es impresionante. Y el otro fue con el Racing en Mallorca, en Son Malferid, contra el Baleares, que luego estuve en el Baleares. Y de hecho luego también al año siguiente con el Baleares casi asciendo a penaltis también. Con el Cornellano, ¿no? Con el Cartagena. El Cartagena, ¿no? Lo estábamos comentando. La verdad que de momento llevo dos y espero, no hay dos sin tres, ¿no? Has subido en play-offs. Ahora toca un ascenso directo, ¿no? Sí, toca un poco más de tranquilidad al cuerpo. Se sufre demasiado. Hombre, es que un play-off es muy infartante. Sobre todo esas semanas previas y ese día es para que te dé un sin de copes. Pues con 26, 27, ¿no? 27. 27, dos ascensos ya. Pocos en la plantilla pueden decirlo, ¿no? Sí, bueno, no sé. La verdad que es que empecé en el Bilbo Aleti muy pronto. El primer ascenso fue con 20 años, diría. Y la verdad que bien, estoy contento, estoy contento. Pero bueno, siempre esa cosa interna de querer jugar lo más arriba posible, ¿no? Y la verdad que yo creo que este año tiene muy buena pinta y hay que ser cautos, como ha dicho. Es una carrera de fondo, pero yo creo que el equipo tiene buena pinta y hay que seguir trabajando, sobre todo en el día a día, que es lo que luego te da los resultados, ¿no? Luego te invitaré por el Amor Evieta, que tú estuviste en el Amor Evieta el año pasado y nos lo desgranarás un poquito. Sí, se puede desgranar. Oye, escuchamos, ya que lo hemos comentado, a Torrecilla hablando de la polémica. O sea, la verdad que estuvo de chapó Rubén Torrecilla a la pregunta de nuestro compañero de Ser Alcoy. Escuchamos al míster. La tenía preparadita y yo creo que la dejó perfecta. Yo es que, ¿sabes qué pasa? Que hay una expulsión para mí en el minuto 5 en la mercada del partido a Fabricio. Es que es una roja como una casa. Porque es que no es que es el último defensa y ahí yo no me quejo. Es que esa para mí es roja. Diría, último jugador a la altura de la rodilla. Es que de esa no hablamos. Pero es que es minuto 5 de partido una expulsión roja directa. Pero es que es el minuto 5. Esa la hace en el minuto 70 y es roja. Es la diferencia. Por eso deberían haber tenido un jugador expulsado desde el minuto 5 de la primera parte. Es que es verdad. A Raúl Sánchez se viene con el labio hinchado, entero, reventado. Es que la verdad que han dado mucho a nuestros jugadores. Y es normal que acaben como han acabado. Es que es la realidad. Nosotros hemos sido, para mí, un equipo limpio. Un equipo limpio compitiendo, yendo fuerte, pero ha habido patadas muchas hace tiempo. Y es normal que acabarán con el labio expulsado. Pero te digo, yo me quedo con la primera, que esa marca mucho el partido. Esa misma patada en el minuto 70 es roja directa. La misma. Y en el minuto 5 no es. ¿Vale? Porque es el último jugador, portero fuera del área. ¿Vale? Y una altura, una patada a la altura de la rodilla. Con lo cual yo sí me quejo de esa. Porque puede lesionar a mi jugador de gravedad. ¿Vale? Con lo cual vamos a ver el contexto. ¿Vale? Sí, a lo mejor el de Miranda no era la segunda, pero es que antes sí había una. ¿Vale? Y hay varios jugadores que han sufrido golpes muy duros. ¿Vale? Con lo cual ya me quedo con mi trabajo, el trabajo de los jugadores, que al final es fundamental. Yo sabíamos que aquí íbamos a recibir, porque es la realidad, porque hay muchos jugadores directos, hay muchas segundas jugadas. El césped, pues, lo típico, da propicio a que haya contacto. Pero ya te digo, yo me quedo con que mis jugadores han competido, le han plantado cara un equipo muy duro, muy difícil, que compiten muy bien en su campo. Y yo me quedo con eso. Al final, el que haya roja, el que haya roja, a mí también me expulsaron un partido a Raúl Sánchez en Baleares y no era la segunda ni amarilla, ninguna de las dos. Con lo cual, algunas veces son a favor, otras veces son en contra. Con lo cual, ya te digo, pensar en el partido, lo bien que hemos hecho, en algunas cosas que a lo mejor tenemos que seguir mejorando y que tres puntos son muy importantes para nosotros. Sí, señor. Tres puntos perfectos. En un partido que, oye, al final los protagonistas del partido no fuisteis los titulares, al final fueron los suplentes, ¿no? Porque la jugada la empieza Antón, y luego es Cone, que Antón ya, por cierto, tuvo un remate muy bueno de cabeza que se ajustó al segundo palo y el que remata la jugada es Cone. Tú ves la jugada desde detrás, ¿no? Sí, yo, bueno, siempre los defensas nos toca que mientras estamos atacando están haciendo las vigilancias que amamos y la verdad que, bueno, un placer porque a Antón le tengo al lado en el vestuario y la verdad que es muy buen chico, está trabajando mucho y sobre todo, pues estas alegrías son el doble cuando les pasa a esta gente, ¿no? Entonces, bueno, pues súper contento porque, bueno, la gente que está jugando menos al final es complicado, es duro, siguen apoyando todos los días desde la zona que le toca a cada uno y pues cuando se consiguen triunfos de este prestigio, por así decirlo, y es con participación de la gente que sale del banquillo, es como que refuerza un poco el trabajo de todos. Buena jugadita, ¿eh? De Antón, ¿cómo se va? Se le escapó al lateral zurdo, a ti no te hubiera ido, evidentemente. A mí me hubiera ido igual. Me hubiera ido igual. Pero muy bien, ¿eh? Muy bien, tanto Antón como Kone llegando de segunda línea. Yo te lo he dicho antes, es que va a ser necesaria la aportación de todos y evidentemente los objetivos no se consiguen por once. Se consiguen por, evidentemente, por los que juegan, pero porque los que no vienen jugando quieren jugar y aprietan y al final no dejan que se relaje y elevan el nivel competitivo de la plantilla. Es fundamental y sobre todo que no haya esa dependencia, ¿no? En ataque de un futbolista, sino que se van repartiendo los goles entre varios jugadores. Es decir, la aportación es muy amplia, ¿no? Y a mí eso me gusta de la plantilla. Sergio. Bueno, al final es un chico que estaba jugando menos, que fue una apuesta del club, se pagó el traspaso por él, que en muchas categorías no es habitual. Y bastante dinero, ¿eh? O sea... Sí, no es tan habitual en esas categorías pagar un traspaso. Jugaba contra su ex equipo de motivación extra y al final es lo que dice Julián, es que va a ser necesaria la participación de todos y es una plantilla que fíjate la gente, lo que te decía antes, la gente que se quedó fuera, el Coné, Carles Salvador, etcétera, etcétera, gente que el año pasado era... Pablo no jugó. Pablo no jugó. Ni un minuto, Pablo, ¿eh? Claro, claro. Imagínate la gente que se queda fuera y es una plantilla muy amplia con muchas soluciones y el ejemplo es el del otro día, ¿no? Que los dos jugadores que entran son los que hacen la jugada del gol y es un jugador que le va a dar mucho al equipo, yo creo que ese desborde, esa rapidez, esa chispa que tienen muchos partidos así y en los que haga falta que al final alguien cambie cosas, va a ser un jugador fundamental. Alejandro. Sí, yo recuerdo, sobre todo hablando de la gente del banquillo, el partido que por doble amarilla no jugó Oscar al partido siguiente jugó Galas, lo hizo fenomenal, no había jugado nada, luego no ha jugado nada, o sea, los del banquillo están preparados para salir en cuanto se despida, se vio el otro día con Antón, Carles cuando os saldrá, Jeremy cuando vuelva a coger un poco lo que es la categoría y el cuerpo. No volvemos con Jeremy. Pero lo que estamos hablando esto es muy largo tanto para el tema de la clasificación de estar ahí arriba de que no hemos ganado nada aún por supuesto pero también es largo porque van a hacer falta todos y lo mejor de todo es que cuando sale gente del banquillo están rindiendo como los primeros. El efecto diferencial fueron Antón haciendo la jugada dejándole el gol en bandeja para Cone, escuchamos a Cone, Antón y a Romento Reci hablando de los menos habituales. Hoy hemos tocado un rival muy duro y al final lo que hemos trabajado toda la semana nos ha recompensado y estoy muy contento muy feliz por el gol y por los tres puntos. Sí, lo sabemos desde la semana que sabemos que nos va a tocar un partido muy complicado pero nosotros también nos hemos preparado duro por eso y gracias a yo que hemos sacado los tres puntos. Sí, la verdad es que somos todos ya centrados y que sea la gente que juega de titular o que sale del banquillo porque este año ya queremos subir a segunda división que sea lo mejor para nosotros. Sí, es que eso nos da mucha fuerza nos da alegría para seguir creciendo y para creer que podemos acabar primero y subir que es el objetivo del club. Sí, es verdad que hace mucho que nos hemos ganado fuera y hoy nos ha tocado ganar y espero que sea mucho más. Sí, es que en esta competición no todos los equipos son buenos que sea en casa o fuera tenemos que seguir trabajando con vida y a dar todo lo que podemos y encima cuando jugamos en casa que tenemos nuestra afición que nos ayuden todos yo creo que este año vamos a hacer cosas muy buenas. Muy buenas estoy muy contento con esta victoria sobre todo porque nos ha costado ganar fuera de casa estas últimas semanas y este partido era muy especial para mí la verdad porque llevaba ya aquí en Alcoyano bastantes años y poder ayudar a mi actual equipo que es el Castellón a ganar este partido que significaba mucho para mí estoy muy contento de haberlo conseguido y es un gran paso para todos y para la afición y para la clasificación y seguramente para poder dar un paso más hacia adelante y más cerca del objetivo cada vez. Sí, nosotros siempre estamos enchufados por cualquier cosa que puede pasar siempre nos dice el míster que hay que estar preparado que nunca se sabe cuándo puede llevar tu oportunidad y hoy ha sido así hoy la oportunidad ha sido que me ha llegado el balón hemos hecho la jugada y con él venía solo gol y da la casualidad que hemos sido dos que hemos entrado del banquillo y eso es el plus que le metemos al equipo y lo que le ayudamos al equipo a tener un respiro y a dar ese paso hacia adelante también bueno, estamos todo el equipo fascinados por toda la gente que viene cada partido sea donde sea estamos muy contentos y esperemos que el siguiente partido contra Morevieta el domingo a las 12 venga lo mismo incluso más gente que el otro día en Castalia y vamos a darles esa alegría que tanto quieren y tanto nos gusta a todos Sí, él vuelve a su casa donde ha estado aquí algunos años la verdad que muy contento muy contento él ha llegado de los chavales así más jóvenes que hemos firmado él se llega a adaptar a una forma de jugar diferente a lo mejor la que tiene aquí en el Alcoyano está trabajando muchísimo por mejorar las actitudes que yo o las cosas que yo le estoy diciendo cada vez va más por eso el darle minutos porque la verdad que se lo merece pero igual que Bilal igual que Pablo Hernández que no ha jugado hoy igual que Jack igual que Carles igual que muchos jugadores que al final no pueden salir todos pero todos están en una dinámica muy buena todos compiten durante la semana a un nivel altísimo para mí es el reflejo de cómo compiten en los partidos ni más ni menos y eso se traslada a la unión que hay dentro del grupo se traslada a los partidos tanto de casa como fuera de casa no por ganar ahora yo creo que los tres partidos que hemos jugado anterior a este fuera de casa el equipo lo ha hecho muy bien el equipo no ha merecido empatar ni perder los partidos que hemos jugado pero te digo tenía que caer la victoria fuera de casa cayó en un campo muy muy importante en un campo muy difícil y esperemos porque esto sea el camino de seguir en esta línea de competir 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 cada partido porque esta línea es muy dura y ganar fuera de casa que le estaba costando contra la Barça ya sabemos que ya sabéis todos que el Castellón lo ha perdido en los últimos segundos contra el Atlético de Baleares se complicó y contra el Correña no se tuvo la suerte esa de aprovechar el penalti ayer bueno el sábado sí se ganó y con esta clasificación que hombre que da gusto verla el Castellón segundo en la tabla clasificatoria por detrás del Eldense que recordemos Eldense Elda Ciudad Alicantina es el próximo desplazamiento del Castellón dentro a final de mes el último fin de semana de mes Castellón segundo con 17 puntos a 2 del Eldense tercero el Alcoyano y con ese gol a Verac a favor ya de momento Cornella con 13 y el Intercity con 12 es el quinto que jugaría el playoff y ya vemos un salto importante y para mí esto no sé si se puede destacar o no pero a mí me gustaría destacarlo son ya 5 puntos con el sexto clasificado en el playoff cuando se llevan 8 jornadas para mí ya me parece que es comparándolo con el del grupo 1 un salto muy importante porque aquí solo hay 2 que sí que o 3 que se van un poquito pero claro es que allí están también el Córdoba el Deportivo y bueno el Deportivo nos ha enganchado aquel grupo es son auténticos Auténticos Cocos sí sí pero a mí la clasificación oye chico que me teme a Bellat ¿no Sergio? a ver has destacado y es importante porque al final yo creo que va a estar todo muy igualado al final con el tema del playoff y toda la ventaja que puedas meter ahora es fundamental pero yo creo que el objetivo y hay que ser prudente evidentemente pero el objetivo no puede ser otro que atacar esa primera plaza y date cuenta que mira has jugado contra el Collano le has ganado has jugado contra el Corne ya y es ese puntito amarito que es el partido que se empató jugaste contra el Barça Atletic en la primera jornada y ahí fue un poco de esto lo contrabas es una promesa o sea que has jugado ya contra podemos decir de los primeros ¿no Oscar? que ya has tenido partidos de nivel sí 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 al final bueno y el próximo desplazamiento como dices es el que va a la líder yo creo que al final tienes que jugar contra todos entonces pues bueno ahora aprovechando la buena dinámica que tenemos oye que vengan todos cuanto antes pero está claro que lo que el equipo ahora mismo solo piensa es en el próximo partido porque bueno es lo que decimos que es la realidad es un viaje muy largo el de toda temporada y solamente te puedes centrar en sacar el máximo el máximo número de puntos posibles ir semana a semana y de momento es lo que nos está funcionando entonces bueno a partir de ahí luego ya pues ya veremos dónde estamos si estamos arriba o si tenemos que ver otras cosas pero el objetivo lo tenemos todos muy claro y es ir sacando los partidos de uno en uno Julián la clasificación mola verla así ¿no? más ahora que el año pasado ¿no? bueno todo lo que sea ver al Castellón arriba gusta evidentemente pero bueno es que estamos hablando de un grupo evidentemente el otro grupo es un el otro grupo son los Juegos del Hambre el otro grupo el otro grupo es una locura ¿no? pero pero sí que es cierto que hay equipos que no ocupan una buena plaza clasificatoria y seguramente estarán también arriba estamos hablando de que en la ciudad Tarragona no está donde debe seguramente la Morevieta no está donde debe el Sabadell está demasiado bajo aunque no será evidentemente el proyecto del Sabadell del año pasado bueno el bueno el Intercity cuidadito que que ya sabemos cómo se las gasta y que es un equipo que tiene un poder adquisitivo muy fuerte ahí está Rafa Valver sí entonces bueno pues al final al final seguramente vamos a ver equipos que no están que no están bien en la clasificación y que no van mucho a tardar pues evidentemente estarán arriba pero a mí lo que creo que el Castellón tiene una cosa muy buena es que a pesar de haber empezado muy tarde a conformar un equipo una plantilla están compitiendo muy bien y todavía tienen mucho margen de mejora porque todavía es un equipo que está en fase de crecimiento evidentemente y creo que bueno pues eso es algo que seguramente el resto de los equipos no tienen porque bueno pues la situación les permitió conformar una plantilla pues antes para mí me gustaría destacar que del año pasado ayer solo había un titular Salva Ruiz Salva Ruiz o sea como se han conjuntado en ocho jornadas y estar ahí arriba no es que estoy preparado estoy ahí que poco a poco no no y estoy ahí arriba y solo había un titular del año pasado que es Salva Ruiz eso habla muy bien de la plantilla de lo larga de lo completa que es y sobre todo que el nivel evidentemente ha mejorado muchísimo con respecto al año pasado cuando gente que el año pasado era titularísima indiscutible este año tiene gente por delante por lo menos por ahora el nivel de la plantilla cambia entonces bueno evidentemente pues ahí ahí está que el equipo está arriba que creo que va a estar arriba y que el objetivo tiene que ser intentar quedar primero hay equipos como ha dicho Julián el Eldense es un equipo que ha invertido muchísimo dinero este año va a estar ahí seguramente Intercity vamos a ver qué pasa pero lo que tengo claro es que el Castellón va a estar ahí y que el objetivo es el liderato luego te pregunto vamos a publicidad y luego Oscar te pregunto varias cosas de la plantilla que te quiero preguntar anima a publicidad tornem rápidamente que tenemos que hablar de eso hablar de la afición y de Fernando etcétera etcétera tenemos otras cosas que encara hay que comentar que están hablando así de cosas fuera de eso si Oscar tú cuántos años estaba en el Edilbao 12 12 o sea un poquito de Edilbao si quieres si se les coge cariño o sea oye partido contra Edilbao ahí sacaste contra aquí en casa contra los una ahí sacaste un poco la raza sí 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 yo me acuerdo que entraste bueno que sepan que sí puede ser la verdad que bueno pues al final es que ya cuando llevas bastantes años en cualquier equipo tienes amigos o por otros motivos son o ex equipos o de la tierra o algo y bueno pues sí que es verdad que les tocó a ellos pero sí que no además ellos tenían delante los fuertes y eso y hay que estar a la altura o más a ver si esto es también un poquito rollo aprendizaje oye que sepáis que si queréis llegar se tiene que llegar pero a base de de memoles sí sí así es así es contra la Morevieta este domingo a las 12 veremos la asistencia en Castalia pero oye ha cambiado mucho ¿no? la Morevieta del año pasado tuyo en segunda división a la Morevieta de este año sí la verdad que no tiene nada que ver porque es que se ha cambiado jugadores prácticamente se mantienen dos del año pasado y es que se ha cambiado hasta el sistema de juego porque el año pasado jugábamos todo el año con 5 atrás y este año ha sido ya desde el principio con 4 si no me equivoco entonces ha cambiado todo conozco a varios jugadores de haber jugado contra ellos pero incluso en alguno he coincidido en algún equipo pero es verdad que no tiene nada que ver con el a Morevieta del año pasado es partido trampa por aquello que la gente dice uy un recién descendido que está ahí bajo tal es ese típico partido que dices domingo por la mañana caraja a mí me da un poquito de miedo bueno yo algo que veo muy bueno en este equipo es que cuando lo que ha pasado este fin de semana que cuando hay que competir el equipo compite y es muy raro que igual que salgamos al campo con esa sensación de darlo por hecho pero sí que es verdad que es engañoso porque bueno al final las cosas van bien en casa y parece que la inercia te va a llevar a ganar el partido pero detrás de cada victoria hay mucho trabajo hay que defender muy bien hay que saber dónde son sus puntos débiles de atacar la verdad que eso lo estamos trabajando muy bien entre semana y luego es cierto que llega el fin de semana y lo que trabajamos sí que nos ayuda ¿os pega mucho la paliza el míster con envidio táctico y todo eso? sobre todo que nos lo deja muy claro entonces tú sales al campo ya con las ideas muy claras y yo creo que eso eso ayuda y cuando normalmente coincide lo que pasa entre semana con lo que pasa el fin de semana es porque porque hay mucho trabajo detrás de todo el cuerpo técnico en general y luego también pues bueno los jugadores que incluso yo por ejemplo en mi situación en mi opinión me gusta también un poco el informarme de lo que ha comentado antes de los jugadores que tenemos en contra cómo es el sistema y todo o sea que ya te los estudias previamente antes esto no pasaba antes era el entrenador te decía la mítica es la de Luis Aragonés se ha lesionado Balak Balak Walas Walas y la opción a Walas y quién es Walas no, nada que ver nada que ver de aquí el fútbol a este fútbol que está todo estudiado antes te preguntaba es más físico Julián es más físico el fútbol de ahora antes no era tan físico y el que era un poco técnico sobresalía un poco más no, a ver yo es que creo que el futbolista el fútbol ha cambiado muy rápido lo digo porque ellos por ejemplo sí que los minutos finales yo creo que llegan mucho mejor que los rivales yo creo yo a ver yo ellos tienen también un estado anímico ahora mismo altísimo el futbolista va por convencimiento y lo que hace convencerse de lo que lo que está haciendo es lo correcto es el resultado el futbolista lo que quiere es ganar yo sí creo que el fútbol ha evolucionado mucho y muy poco tiempo y muy rápido y el futbolista ahora es un atleta es decir antes podía jugar por condiciones porque el que era bueno con balón era muy bueno el que regateaba muy bien el que pero es que el futbolista tiene que ser rápido potente tiene que ser intenso tiene que ser agresivo tiene que ser inteligente en el campo tiene que reunir una serie de condiciones porque el fútbol se juega a una velocidad altísima da igual la categoría es decir estamos hablando de primera red lo que será la antigua segunda B y el fútbol vamos los futbolistas vuelan entonces yo por ejemplo cuando estaba en secretaria técnica yo hay veces que bajaba a ver entrenamientos y decía madre mía yo aquí no jugaría ni no hubiera jugado ni porque es que los entrenamientos dan a una velocidad brutal entonces va todo a un nivel de ejecución tan alto y una velocidad que el futbolista tiene o reúnes una serie de condiciones y estás preparado para competir a ese nivel o no puedes Alejandro vamos a ver imágenes de la afición en el alcohí que encarnan en business imágenes de alcohí y torfeta y bueno has montado ahí un vídeo en todo lo que va a ser el viaje alcohí de la generación de peñas porque si toña que diro y le pregunté a Óscar Primera y pues a Nementú te ha impresionado un poquito de lo de la afición del castellón cuando llegaste dijiste bueno te dijeron pues hay mucha gente muchos aficionados del castellón y tal si la verdad que cuando llegué me avisaron por así decirlo pero lo que os he comentado antes es que el primer partido que me tocó fue un castellano contra el Valencia un centenario y dije pero que es esto hay que disfrutarlo esto y yo creo que es lo que el equipo está haciendo a base de sobre todo lo que se nos pide que es lo que ha comentado antes de esfuerzo y sacrificio y a partir de ahí ya sale un poco la calidad pero la verdad que como nos acompaña la gente a todos los campos es envidiable por parte de muchos equipos y la verdad que es una maravilla Alejandro te vas a donar la enhorabona de la organización eso es lo que tú díes que vos vamos a juntar ahí todos no la enhorabona a todos los que se han apuntado los que si ya te digo yo que ya llevamos a mediodía llevábamos una quincena apuntados ya para dentro dos semanas lleváis ya lleváis ya una quincena que ya venía que es una quincena llevábamos ya apuntados y para eso estamos trabajando hemos trabajando ya eso fue a acabar el sábado y ya desde dije por favor a la gente en el autobús que nos dejaron descansar nos dejaron descansar a toda la federación nos dejaron descansar el domingo y ya desde hoy a primera hora ya todos 22 días para empezar a llenar autobuses para Elda y vamos tuve la suerte de estar en otro lado del campo entonces así como hay imágenes de gente del club que se grababan desde ahí y ese es el gol y ese es el gol cubillas como siempre desde hace unos años que algunos jugadores nos lo amonestaron siempre que hay una situación de gol él siempre se acuerda y va a coger al jugador para que no lo amonesten está en todo pues es cubillas no me maniches la cámara tal si porque es que hay dos zonas en la otra zona había 100 personas más pues tienes que elegir mira el del peto creo que es Marguidoti si Marguidoti que por unos segundos se ha oído y fue a por ellos a abrazarse espectacular en las fotos y gracias a Marguidoti Margui y Van están haciendo un trabajo espectacular espectacular esos centenarios que había la parte derecha no podía obviarlos porque estaban juntos con los más ruidosos del otro campo y también animaron entonces no podía obviarlos y vamos para mí fue un placer el estar con ellos y vamos y vivirlo desde con tranquilidad porque donde estaba pues con la directiva detrás de la collana pues nada pues no era cuestión de empezar a decir muchas muchas cosas pero vamos por dentro te digo yo que he encantado tú has viajado mucho con el equipo ahora viajas mucho por otros por otros temas pero que chulo es que te vayan 400, 500 espectadores a acompañarte fuera de tu campo eso es el castellón y el castellón a día de hoy podemos hablar de él y está vivo gracias a eso gracias a que la gente en su momento se movilizó gracias a que a que tiene mucho sentimiento detrás y eso es el castellón Oscar pues no lo que yo pero en tercera división habían desplazamientos así más grandes y imagínate un campo de tercera que prácticamente cabían 500 personas que no podemos ni entrar a veces eso es y esta afición se merece el fútbol profesional y bueno cuanto antes mejor ahora que está siendo un espectáculo yo las imágenes son chulísimas de los que de los que pudieron ir y que disfrutaron muchísimo claro que menos que luego ir a saludar a la afición y decir darle las gracias ¿no? sí la verdad que sí la verdad que bueno tanto fuera de casa como en castalla pues siempre que que podemos si hacemos eso porque al final es una forma de agradecerles todo lo que nos nos animan y nos dan y bueno esto lo único que tiene de malo es que cada vez nos van a dar menos entradas ¿no? porque si llenamos así los campos la verdad que pero nada la verdad que lo que te digo en esos momentos en los que necesitas un empujón el otro día por ejemplo es que la remontada contra la Anuncia fue prácticamente del estadio y se veía pues esa energía que transmiten y bueno nuestra intención es seguir y seguir y que la gente siga disfrutando cuando acabó el partido llegaste a cerrar con Antonio Manchado cuando entrasteis a los vestuarios pues es que yo por ejemplo me pillo de los primeros de hecho yo creo que ahí mira ahí estoy y bueno ahí por detrás iban pero no sé si alguno de atrás le comentó algo así yo entré ya esto que va a ser no es que ahí a la derecha había uno muy exaltado muy exaltado y me dijeron yo que estaba grabando ahí no me di cuenta pero me dijeron que luego entró ahí que fue por Manchado fue dentro del vestuario y eso me dijeron sé que había pues el mítico movimiento después del partido y eso lo peor de todo sabes que es que esa persona era de algo trabajador era algo del club no puede estar una persona que trabajara para el club o sea de la directiva del club que lleva el pinganillo todo el partido y sea el más jugador y violento de todo el partido y encima que luego lleva el cabalor el partido y encima que haga el espectáculo que hizo en la directiva la directiva pero esa persona de la collana una persona que luego me dijeron que luego estaba porque había una verja cuando estaba sentado había una verja y me dijeron que luego incluso entró por Manchado y no sé nada más pero te hablo de alguien de ahí eso es incomprensible que Fabricio ya ha regalado un par de camisetas os las regalan o luego os las cobran no luego cada uno tiene que tienes que pagarla tiene que apoginarla sí sí pero para que supongo que no a precio de fábrica digo yo bueno eso no sé eso es algo que todavía creo que tienen que hablar y tal pero de momento cada uno cada uno lo digo porque Fabricio está un poco en la nube yo creo que a lo mejor nadie le ha dicho que tiene que pagar las tablas cuando le venga la receta cuando le venga 20 camisetas muchas veces sí que es verdad que si fuese por nosotros y la gente no se lo cree pero si fuese por nosotros la verdad que ojalá pudiésemos volverías en cazoncillos al vestuario sí 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 es verdad y muchas veces yo que sé el niño que te pide o tal y pues intentas que de cualquier forma hacerlo pero es verdad pues que nos ha surgido otro compromiso o gente que un familiar que ha venido a ver el partido y claro a ver cómo le dices a ese padre que te está pidiendo con el niño que el otro día por ejemplo me pasó me dijo un padre que para darle la camiseta pero bueno pues hay veces que no puede ser y cuando sea así es con Víctor es como el otro día por nosotros encantados pero bueno ahí queda a los que lo de Fabricio me está dando mucha gracia porque va casi casi que camiseta por partido y no sé no sé lo que va a acabar cobrando este chico en el estadio en el Club Deportivo Castellón viaje a Elda de aquí dos semanas vamos a ver info info de viaje a Elda vamos a verla la información Alejandro vamos a intentar hacer dos horarios diferentes uno salida a las 10 de la mañana para que la gente pueda ir luego pasear por ahí y buscar si va a comer por allí y para que no pueda tan pronto pues a ver si podemos montar otro para que salga a las 2 de mediodía pues comer de camino y para estar una horita horita y pico antes del partido allí como hicimos el otro día en Alcoy y la idea es esa falta de saber las entradas que nos darán que espero que no sean más que en Alcoy los precios también a la espera que el club nos diga a qué precios serán y lo que te comentaba antes no me quiero olvidar de decirte que estamos viniendo a ver para hacer noche en Logroño para el día 3 de... 11 el 3 de diciembre que entonces ya claro es que si vuelves de noche después del partido llegas aquí a las 3 o 4 de la mañana aunque sea domingo se pueda mejor montar doble viaje pero se está intentando salir a las 8 de la mañana y buscar a hacer noche allí y salir por la mañana de vuelta a Castellón pero la gente estaba con ganas de hacer noche allí pues lo digo con tiempo porque ahí sí que tenemos que coger hotel entonces eso habrá que hacerlo en una semana estos días habrá que hacerlo por medio de estantes del Nastic en el Nastic sí que cogeremos más o menos el mismo precio 7 y 10 7 socios federación y 10 no socios y será ahí y llega al campo entonces va a menos pero para él así que queremos hacer un doble horario si puede ser Bueno pues apuntaron en la agenda el partido de Logroñés que es el 3 de diciembre 3 de diciembre sábado a las 6 de la tarde este domingo acordaros a Moribieta a las 12 Sergio asistencia público contra el Sabadell 9.278 contra el Atleti Bilbao 8.602 contra Osuna Promesas 8.866 la Anuncia 7.700 y ahí tenemos a a Taylor a Robin Taylor y dice que yo quiero que la gente me venga a Castalea que me llene el campo la eterna lucha ¿no? Sí, lo que pasa es que el equipo si está arriba al final Castalea va a responder y va a estar ahí y se va a llenar nunca falla hay veces que bueno pues la hora cuando termina temporada cuando empieza temporada que termina un poco vacaciones pues cuesta esos primeros partidos que la gente entre porque coincide también con Dal pero al final Castalea responde y con el equipo arriba yo creo que no tardaremos mucho en ver Castalea lleno Oye antes ha salido un nombre el de Jeremy no está teniendo minutos es de los pocos que ¿no penséis que a lo mejor es un momento de que dé un paso atrás que diga necesito minutos que los coja minutos en el amateur no sé si se podría hacer algo ahí tiene ficha de primer equipo claro pero no sé si a lo mejor le convendría a él tener minutos porque es que se puede pasar un año casi casi en blanco si no cambia mucho las cosas es que tiene mucha competencia fíjate en esa banda derecha también está quedando Vilal fuera bueno Jorge es un chico que al final lo que tiene que tener también son minutos buenos para él porque está en esa fase de formación todavía y no es fácil no es fácil yo creo que por ejemplo en Baleares a Carlos en aquel momento fue un error porque a lo mejor no era el día para él y eso al final le marca pero bueno va a tener seguramente va a tener su momento y que sean buenos momentos para él sobre todo y luego el año que viene veremos pero yo por ejemplo verlo en el filial ahora mismo no lo veo porque no puede Julián que hacen para mí es un jugador que creo que tendría que tener es que bueno estamos hablando de un chico que está en formación todavía y evidentemente los chicos en formación lo lógico y lo bueno sería que jugaran independientemente que si no es el primer equipo pues evidentemente que jugaran pero claro la situación federativa no se lo permite yo creo que tiene que tener calma creo que los jóvenes tienen que tener calma no deja de ser un aprendizaje estar en una plantilla con la competencia que hay con el nivel de futbolistas que hay estar peleando por la en la parte alta es decir al final es parte del aprendizaje tendrás un minutos lo que tiene que estar es listo para cuando el míster decida darle minutos y uno jugará más otro jugará menos pero es que otro año a lo mejor a él le toca estar en el lado bonito y jugar más creo que es un chico que tiene que tener no solamente él los jóvenes en general tienen que tener mucha calma porque es que así es como se hace futbolista es que además hay mucha gente por fuera es que entra en tontón y es decisivo es que se está quedando vilal fuera tiene que tener esa paciencia y sobre todo cuando tenga minutos que sean minutos buenos para él que sean buenos evidentemente y que sea una situación favorable pues sí eso es lo que tenía que hacer oye tú como lo ves porque claro empezó siendo titular luego empezó a caer un poquito en el sacro del olvido claro ves ahí un chaval que tiene tanto potencial tú como veterano porque claro somos los casi casi veteranos del equipo sí la verdad que el talento de Jeremy es indiscutible pero bueno a ver a nivel de equipo la verdad que cualquiera quisiera tener a Jeremy ahí digamos sin jugar pues eso significa que el que está jugando pues bueno también lo está haciendo bien pero yo creo que como han comentado que el año es muy largo y luego siempre hay que si lesiones que si alguna es anciana o tal y todo el mundo tiene tiene su oportunidad y bueno esta vez ha sido Antón el próximo día puede ser otro y lo importante es lo que ha dicho que la gente no baje la guardia estar enchufada apretar al final eso es bueno para el que no juega y es bueno para el que está jugando también y luego pues bueno todo lo que sea que el equipo esté arriba y es beneficioso para todos Julián otro tema está a punto de hacerse oficial nos ha hecho oficial la salida de Fernando Gómez Colomer de Xavi Galván y de Carlos Montesinos entonces ¿cómo lo ves tú? que ahora a mitad de octubre ¿te sorprende? te podría decir que no pero me sorprende a mí me sorprende por el momento en el que se da es verdad que estaba que era una posibilidad que se comentaba que ya cuando llegaron los nuevos propietarios bueno estaba esa opción estaba esa posibilidad pero me sorprende el momento en el que se da bueno no sé imagino que ellos vendrían la nueva propiedad vendría con una idea yo la verdad es que cuando me saltó la noticia tuve que leerlo dos veces porque no no daba crédito por lo que te digo porque digamos prácticamente la liga ha comenzado no sé era un poco de una noticia demasiado sorprendente ¿no? para si se hubiera dado a lo mejor no sé cuando hubieran quedado bueno es que durante la temporada lo normal es que no se hubiera dado esa situación ¿no? hasta hasta evaluar ¿no? qué pasa qué ha pasado ¿no? a lo largo de la temporada si el equipo ha ascendido no ha ascendido como ha ido el año y tal un poco muy bueno muy claro lo tienen que tener o la idea que traen ellos en la cabeza para evidentemente dar este giro tan radical ¿no? Sergio a ver cuando una nueva propiedad llega a un club al final en este caso vendrían con una idea de trabajo o con su gente no sé tampoco la idea que tienen a mí me sorprende como ha dicho Julia en el momento yo creo que más o menos bueno te lo podías oler porque como te digo cuando alguien llega a un club pues es normal que quiera tener a su gente de confianza o su forma de trabajar y luego bueno ellos han hecho esta plantilla esta plantilla es en parte gracias a Fernando en parte no gracias a Fernando y Xavi Galván con el poco tiempo que tenían es verdad que se le dieron más recursos que la temporada pasada que el presupuesto era muchísimo más limitado yo creo que el trabajo ha sido bueno ahí está todo lo que hablamos bueno de la plantilla es en parte pues gracias a ellos y el resultado y luego bueno pues también el tema de Xavi Galván que tendemos a infravalorar a la gente que es de Castellón Xavi ha sido parte de una extensa segunda B que cambió un poco también la historia dinámica del club ascenso a segunda A la venta más cara de la historia del Castellón se ha hecho también con gente como Xavi Galván dentro de la estructura que es el caso de Álvaro Fidalgo y yo creo que el trabajo ha sido bueno y evidentemente entiendo que la gente que llega pues tenga a su gente o su forma de trabajar pero que también tenemos que agradecer el trabajo de la gente que nos ha llevado hasta donde estamos ahora hay que saber valorar como por ejemplo Iván Medall que también se fue o el mismo míster a Escobar cuando también se fue también hay que saber valorarlo a los que están fuera o al director de Lezama Sergio también que está allí que es de aquí de Castellón y es que también hay que valorarlo Alejandro ¿tú cómo vemos? Yo creo que eso lo veremos en unas semanas cuando ya han cerrado el círculo de todo organigrama de lo que están modificando yo quiero pensar que si la función principal de Fernando también de Xavi Galván Xavi Galván yo creo que es más el día a día con el que están mirando el tema de jugadores vídeos y a lo mejor pueden pensar que ya una vez que la plantilla ya está hecha el trabajo en tecón y eso vosotros sabéis mejor el mayor trabajo está hecho y se hace para hacer la plantilla de principio de temporada pues ahora que ya está hecha la plantilla pues supongo que tendrán sus ideas de traer a otro tipo de gente u otra gente supongo y ya pues ya con vistas ya cara al mercado de invierno y ya cara a preparar ya la temporada que vienen los fiches entonces si creo prescindir de ellos será porque en teoría tienen pensado pues cubrir el puesto con otras personas con otro organigrama y pues como dice Sergio vamos a agradecerles enormemente todo el trabajo que han hecho que yo por suerte día a día y en la federación pues siempre voy a estar hablando con ellos siempre están ahí trabajando y el trabajo que han hecho se ha visto reflejado en la plantilla que han hecho y el trabajo que están haciendo durante estos años y agradecerles lo he hecho pero vuelvo a decir que todos se verán en estas semanas cuando hayan acabado el ciclo de todos los movimientos que se están haciendo pues y lo que dice Sergio propiedad nueva ideas nuevas y si les va bien a ellos y si les va bien a ellos y si les va bien a nosotros Paco Urdain que es uno de los nuevos analistas que va a acompañar a Delfín el currículum es bastante importante y que bueno estará ahí poco a poco van llegando nuevos esto esto Alex no es que dice aquí ha venido alguien una directiva ni gente con dinero para ir a una buena plantilla y vamos a subir está visto y esto dentro de unas semanas lo veremos que esto es proyecto proyecto y proyecto no solamente a nivel de coger fichajones de jugadores para subir si no se sube este año el año que viene es proyecto desde abajo desde el fútbol base han empezado por el primer equipo el fútbol base mandan ellos te digo yo que mandan ellos porque lo están supervisando todo y de momento pues lo que les gusta lo que a ellos les gusta ir movimientos de gente en todos los ámbitos y en todo uno o dos meses veremos ya el organigrama 100% de Bob poco a poco irán recolocándose vamos a ir cerrando ya la amateur perdió 3-0 contra el Orihuela pero la lástima que siempre comentan que hasta que nos meten creo que el primer gol en la segunda parte tuvimos ocasión en la primera parte y normal pues está jugando no es igual ahí es muy difícil de jugar y una vez que te metes el primero pues llegaron más pero en principio fue una lástima bueno recibirán al Torrellano que es de mitad tabla que ese sí que es la liga que tiene que luchar el amateur para salir de ahí abajo y el juvenil que ganó 3-2 al Toledo buen partido victoria viaja a Albacete el próximo fin de semana un desplazamiento fácil bueno aquí hay que hacer el penúltimo pero bueno fácil no hay nada pero bueno buenas noticias por parte del juvenil bueno que vos vos convidemos que vos envíeu imatges al Twitter de la tribuna de cosas curiosas que tengáis del Castelló volem hacer una colección de imatges de cosas curiosas penchados de robes calcetins espardenyes de andar por casa un pijama un calzotet un sostenidor el que vos atribuigueu un boli del Castelló un llavero raro un cartell volem això imatges que volem hacer una cosa muy chula de así a final de temporada Julián que muchísimas gracias no sé si quieres añadir alguna cosita más no no pero no esperan para cenar encantado vamos a vamos a disfrutar del balón de oro de Benzema que hoy se ha llevado merecido también merecido blanco y en botella Oscar que muchísimas gracias a vosotros que muchísima suerte que tu suerte sea la nuestra si te va bien a ti nos irá bien a todos gracias muchas gracias Sergio que un placer como siempre por fin no he podido venir al final tanto viaje aquí allá al final muy complicado gracias como siempre gracias Alejandro muchísimas gracias a preparar viaches y a montar autobuses todo todo se da no hay poco nada que decir los jugadores están cumpliendo la afición también no cumple sí señor y aquí cumplimos todos y el que cumple también es Bob y como todos los los programas los acabamos con un video una imagen que nos parece curiosa a mí me ha gustado mucho la de Bob tiene un plan salud buena anid y pom pom mario para mí la team es de la ciudad es de los fans y tenemos un plan es un plan muy detailed un plan que再度 la tiendra que es de la la que es oh lo mismo hay owane que es que cada